Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo, aquí desde la cabalgata diurna, estamos a la altura del jardín de San Francisco de Almoloyen, pues va comenzando esta cabalgata desde el jardín Libertad, muy buenas tardes, igual si me pueden dejar esos comentarios, si se escucha bien el audio, por favor compartan, saludos. ¿De dónde nos están viendo amigos de Archivo Digital? Ok, gracias Kenia, saludos. ¡Gracias! 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 En el jardín del jaripeo vespertino se espera la asistencia de Don Rigoberto García Alporrillas y de toda su familia para repartir el tradicional sope, bailar la raspa y el charleston. En el jaripeo vespertino los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito, todas las personas que asisten disfrazadas de payaso podrán entrar de manera gratuita. El costo de la taquilla general con causa para el toro de 11 será de 50 pesos y el jaripeo vespertino será de 80 pesos. Ahorita estamos en el jardín de San Francisco de Almoloyan, para toda la gente que nos está viendo. ¡Gracias! 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 Todo está into perspective! ¡Gracias! ¡No sé cómo eso! ¡Puedo! ¡Dice! T triumph하게 al jardín de San Francisco de Almoloyen la cabalgata comenzó desde el jardín Libertad y pues se dirigen a la petatera como les comento el toro de once será a la una y media el jaripeo vespertino la taquilla es de cincuenta pesos y el jaripeo vespertino a las cuatro y media será con un costo de taquilla de ochenta pesos entrada gratis para niños menores de doce años y asistentes disfrazados de payaso para que asistan a medio del show digital pues al parecer hoy no hay tanta gente como otros años a medio del archivo digital pues como sabemos el covid y un poco de la inseguridad pues ha afectado en nuestro estado y pues si hay hay muy poca gente aquí pero pues ustedes nos están viendo y los estamos compartiendo esta transmisión aquí desde el jardín de San Francisco de Almoloya esperemos que lo estén disfrutando y díganos de qué de qué estado país municipio municipio nos están viendo porque sabemos que hay gente de otros países o mexicanos que salen de otros países que nos están viendo saludos Christopher Ochoa posiblemente si habrá más gente en la villa y arriba Colima sí señor Paco Rubio saludos hasta Portland Oregon Estados Unidos saludos 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 miren que hermosos caballos por si conocen a alguien etiqueten lo de oye te vi aca la cabalgata y pues si recordarle a la gente que pues a los pequeñines que no se acerquen tanto aquí a la parte de la banqueta porque de pronto a veces los caballos pues pueden soltar una patada o puede haber un accidente así que hay que estar al pendiente también de eso por si nos están viendo en otra parte y ya están esperando la cabalgata pues ya me lo llega acá a la villa están como a 10 minutos para que si están cerca yo creo que alcanzan a verlo completo ahí en el jardín de la villa ahorita estamos aquí en el jardín de San Francisco de Almoloyan recordarles que va a haber toro de once el día de hoy y también el homenaje a Porrillas también de Archivo Digital igual pueden checar los flyers ahí en la página bueno en el Facebook de Archivo Digital ahí igual les podemos compartir la información por si tienen alguna duda pregunta ahí mándenos inbox igual también nosotros les compartimos el flyer o si no en unos momentos más les compartimos el texto para que chequen aquí en la transmisión así que compartan y denle like a la transmisión para que más personas nos vean las personas que se lo perdieron o si se encuentran en su casa pues qué gusto que nos estén viendo en esta transmisión y gracias por vernos el día de hoy amigo Archivo Digital y no se pierdan de las transmisiones que próximamente tendremos ¡Gracias! como sabemos este año no hubo varias cabalgatas y pues solo hubo esta si no me equivoco la única cabalgata diurna saludos a toda la gente que nos está viendo saludos Llorona de Gaitán 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 A mí los años son tiros con esa noche a la soledad Ya no más que me traes y desplazas necesitas Yo soy un llave de otro lado que a través de cualquier lugar A ver más en el que caiga y a la noche a la noche a la noche Bueno amigos Archubito, platícanos cómo les fue con el horario nuevo de verano Que ya se adelantó una hora y pues a muchos les afectó A unos no les gustó la hora y a otros sí Bueno, recordarles que el Toro de Once es el día de hoy a la una y media Con taquilla de 50 pesos con causa Caripeo Vespertino a las 4 y media La taquilla con causa también de 80 pesos Entrada gratis para niños menores de 12 años Y asistentes disfrazados de payaso Y el día de hoy se va a celebrar a Don Rigoberto García El Porrillas Para que no se lo pierdan amigo Archubito No sabemos cuánto vaya a durar la cabalgata Como sabemos, pues al parecer va a estar muy larga esta cabalgata Mari Galindo es... Estamos aquí en el jardín de San Francisco de Almoloyan En el municipio de Colima Así que ya se dirigen ahorita a la villa Van a pasar por la división Y van a llegar al jardín de la villa En unos... Yo creo que ya en unos 5 minutos ya están por allá Para que no se lo pierdan Así es, estamos en el jardín de San Francisco de Almoloyan Miren, aquí está el jardín Aquí cerca de la Plaza de Toros Espera ya, no se está saludando Gracias por acompañarnos amigo Archubigital Si no me equivoco, el caballo es albino Miren, por lo que veo Pero como que está un poco tenso Así que hay que tener cuidado Y miren, como pueden ver De aquí al lado van llegando todavía más Más personas Aquí a esta cabalgata Saludos Sergio Rosa Hasta California, saludos Gracias por acompañarnos A nuestros paisanos allá en el extranjero Saludos Saludos ¡Gracias! Alejandra López, ¡saludos hasta Corea del Sur! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Saludos! Tracer Ramírez, bendiciones para ti, muy bonito Coliba, ¡saludos! ¡Saludos hasta Ontario, California, Tracer! ¿Trace Ramírez o Tracer? Creo que se pronuncia Trace, Trace Ramírez. ¡Saludos hasta allá! Aquí hay un perrito, esperemos que no lo atropee, no sabemos si es de alguien, pero a veces en grupos de perros extraídos pueden compartir ahí si es de alguien el perro, porque no sabemos, ¿eh? Porque ya casi lo atropellan los caballos. Marcelo y Díaz, pues ahorita vamos a transmitir hasta donde podamos. ¡Hasta donde se nos acabe el tiempo aire o se acabe la pila! ¡Que salga lindo! ¡Que bonitas tus tradiciones! ¡Saludos! Bueno, no había visto eso de los caballos que ya les pintaron el cabello, ¿eh? Al parecer, si no me equivoco a mí árbol 두 vogli, digital! Ya se terminó la cabalgata aquí en el jardín de San Francisco. Alejandra López, muy bonito a todos, saludos Amigos de Archivo Digital, al parecer ya se terminó la cabalgata Ya son los últimos, las últimas personas que vienen con sus caballos Y pues gracias por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy Recuerden que hoy hay toros de once, perdón Y el homenaje a Porrillas Igual pueden checar la información en nuestro Facebook de Archivo Digital Para que no se pierdan estos eventos que ya son los últimos, si no me equivoco Y pues estén al pendiente de nuestras transmisiones Y de nuestro portal adcolima.com, adcolima.mx En Instagram y en TikTok, ya tenemos TikTok Y en nuestras plataformas, así que gracias por acompañarnos amigos de Archivo Digital Nos despedimos con estas imágenes Y pues gracias por acompañarnos, esperemos que les haya gustado Y gracias por compartir la transmisión Yo soy Rogelio Rubio, síganos con más aquí en Archivo Digital Hasta luego